que tal amigos el dia de hoy vamos a enseñarles como se hace la clima aficion de fuga con el palo vale pues yo aqui ya tengo mas o menos preparado lo que voy a hacer este vamos a utilizar un topper yo los tengo en topper la aclimatacion yo la hago asi y es como en este video yo les estoy recomendando hacerla vale este vamos a poner aqui lo que es la servitoria asi sin escondite sin comedero nada 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 absolutamente nada lo vamos a dejar asi 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 lo que vamos a hacer es humedecer yo aqui estoy utilizando un que es como fumigador de la marca trooper es de me parece 5 litros y pues me funciona muy bien aqui yo estoy adaptando mis cosas para hacer digamos las cosas mas rapido porque ya teniendo una buena cantidad de ejemplares te tardas un poco en limpiarlos ahora si se mueve muy cañon la cámara es porque estoy utilizando un estabilizador y tambien no lo manipulo tambien entonces aqui pues tenemos al gecko entre comillas que nos esta llegando este no nace aqui pero yo les estoy dando el ejemplo aqui con este gecko que ya proximamente se va con su nuevo dueño recuerden que si gustan algun ejemplar de aqui de la coleccion de edward geckos les dejamos abajo la descriccion vale este lo que vamos a hacer despues de ese pequeño comercial vamos a poner aqui al gecko por dios bueno que no se vio en cámara eso vamos a destaparlo vamos a poner aqui al gecko digamos como su nuevo hogar y lo vamos a dejar caer aqui aqui esta y eso es todo amigos vamos a taparlo cerramos y lo dejamos pues abajo de su plata yo aqui uso flex para el rato ya todos los pisos tienen flex lo dejamos y lo vamos a dejar ahi olvidado no lo vamos a molestar no vamos a abrir el topper no se va a hacer nada ahi lo vamos a dejar olvidado entre comillas vamos a dejar ahi unos un dia uno o dos dias sin tocarlo sin alimentarlo todo depende tambien si es cria pues nada mas va a ser un dia si ya es juvenil lo vamos a dejar pues unos dos dias ahi sin molestarlo sin escondite sin comedero nada mas rociandole agua y al tercer dia le vamos a poner este lo que es este su plato de comida con comida y su escondite este dejandolo igual ahi este pues otro dia al siguiente dia van a ver que ya va a estar comiendo tenebre su carracha grillo lo que le hayan puesto y pues ese es el metodo de la aclimatacion que nosotros manejamos aqui en edward geckos ahorita pues este este ejemplar si lo tenia con escondite porque pues ya habia pasado su aclimatacion de este pequeño y ya se estaba metiendo su escondite yo ocupo estos como escondites este son comederos de aves y los pongo asi y los recorto esta parte entonces este yo creo que voy por la noche le pongo su comedero con 5 dubias y eso es todo para este ejemplar vale entonces ya saben amigos como hacer la aclimatacion para sus ejemplares nuevos que tengan vale pues nos vemos en proximos videos amigos y y y y y y